¿Qué onda bandas? Soy Eric McVeck, estoy jugando Killer Instinct Y pues estoy en el nivel más difícil del juego, que es el nivel Kyle, como pueden ver Después del Kyle ya sigue fácil, entonces este es el nivel más alto Y vamos a pelear contra Cinder, el nuevo personaje del juego A ver qué tal me va Este no manches yo me acuerdo al principio como me daban unas madrizas aquí en este juego Y ahorita ya está juego en el nivel más alto Ya soy bien pero bueno Nada, pero la neta en el multijugador sí están más perros En fin, pues a ver qué tal me va con el Cinder en nivel ultra difícil Oh, ahí está mi robot Oh, sugoi, fulgor Fue genial ese robot ¿El Cinder? Me gustaría estar en tu pellejo hoy Eso te lo digo a ti Toma Oh El primer golpe siempre es bueno Toma, no, no Ah, no, quédate Manches no puedo hacer eso Au, au, au Eso duele No, no, qué ped... Ah, no Mis manitos de T-Rex no lo alcanzan Qué peda Ahí está No, aquí el truco es no acercarme porque si me acerco me va a trabar Y no, tengo que guardar mi distancia Siempre caí en eso Oh, no, no, no No manches ¿Ya? Ay, no puede ser ¿Cómo? Eso es posible Ja, ja, ja Toma Ah Ahora sí, vas a caer Ja, ja Tengo que mantenerme alejado de él Para que no... No me pase eso, güey Me acerco y luego luego me agarro Y lo peor es que si yo le quiero hacer combos me los va a quitar Le va a hacer el combo breaker el güey Ahí está A ver Voy a tener que trabarlo así Este, cambiándome de lugar Ahí, ahí quedó Oh Adiós Toma... Ah, se movió ¿Eso no? Ja Ja Sí, tengo que estar jugando todo el resto de la partida, tengo que estar haciendo eso No tengo que dejar que me acorralen al otro lado porque pasan estas cosas, eh No manches, ya te gustó, no manches Ah, me mato Venga, ahora sí Estamos iguales Ah ¿En serio? Ja, ja No, yo también sé ser como breaker, maldita máquina Toma Ah Ah Ja, ja ¿Crees que me vas a ganar con eso o no? No es suficiente Estas bolitas esas que avientas no hace nada Toma Ja, ja Ah, no me puedes ver Ni sabes dónde estoy Ja, ja Mira Aquí estoy No es cierto Oh, aquí estoy Ja, ja ¿Ahora aquí? Ah, mira No me puede ver Ja, ja Qué tonto Qué tonto es el cinder No me ve Au, au Rayos Toma Toma Ah Ja, ja Ja, ja Otra vez a trabarlo Eh, no, no le puede hacer un combo porque me lo quitan Ya, aquí, aquí caíste Ah, aquí No, no lo puede hacer, no, no, no Muere, muere, muere Sí, a fuerza ya Ja, ja Genial, genial Sugoi, eh Ultra combo Sugoi Muere Sin der Eres rival para mí Hu Ultra combo Ja, ja Bueno, minasán, espero que les haya gustado este gameplay Yo soy Eric Mockwick Y nos vemos en la próxima Suscríbanse a mi canal, banda Yo soy Unara